Hasta este 22 de julio se llevará a cabo la 69 edición de la Feria Municipal del Libro, en la esplanada contigua al Museo de la Ciudad, frente al Portal de Granos, donde se estará exponiendo poco más de 10.000 títulos entre cuentos, poesías y novelas. Este año se rinde homenaje al escritor en lengua maya Ana Patricia Martínez Cuchín, ganadora del Premio Nacional de Literatura Indígena en Edino Jiménez en 2005. Según los organizadores del evento, esperan vender en esta edición el 60% de los libros que se estarán ofertando a lo largo de estos días. Confían en que el próximo año puedan regresar a su sede original en los bajos del Ayuntamiento de Mérida. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.